Hola futboleros, aquí estamos con otro partido de primera vez metropolitana, en este caso el Bois recibe el 8 de septiembre de 2018, jornada 5, 18 horas de inicio, estadio Islas Malvinas, capital federal, ciudad de Buenos Aires, acá cerca de mi casa, juegan el Albo y Defensores Unidos, 2-0 viene de perder al Bois frente al Mirante Brown, de visita, 3-2 le había ganado a Sacachispa, 2-1 le ganaba a Fénix, 0-0 empataba con San Miguel y 2-1 le ganaba, perdía de local frente al Deportivo Riestra, Defensores Unidos viene de ganarle 2-0 a San Telmo la última fecha, había perdido 5-1 de visita en Barranca Central, 1-0 perdía de local frente al Estudiantes de Caseros 1-0 perdía acá también, 4 cuadros de mi casa frente al Fútbol 1-0 y 3-0 perdía con Yulz por la Copa Argentina bueno, vamos a ver cómo están en la tabla, el Albo está noveno, jugó 4 encuentros, ganó 2, empató 1, perdió 1 5 goles a favor, 5 en contra, 0 la diferencia, Defensores está a 14, jugó 4, ganó 1, no empató, perdió 3 3 goles a favor, 7 en contra, menos 4, 3 unidades apenas, Defensores Unidos está en zona cerca al descenso junto ahí con J.J. Turquiza, como no divide, está en zona baja, junto a colegiales y Deportivo Español vamos a las alineaciones el Albo va a ir con Joaquín Pucheta, Emilio Porro, Capundo Melidian, Ignacio Vázquez, Lautaro Luznik Hugo Soria, Alan Espeche, Nicolás Sánchez, Cristian Sánchez, Rodrigo Díaz, Milton Celis, Pablo de Munar el DT del equipo Albo Defensores Unidos es Zara, te va a ir con Juan Figueroa, Maximiliano Carna y Luto Facundo Laumann, Alfredo Ressler, Arturo Ordano, Emanuel Cáceres, Emanuel Pentimali Rodrigo Basualdo, Héctor Echagüe, Andrés Franzoya, Javier Velázquez, Darío Lema es el DT el árbitro va a ser Leandro Rey Hilfer así que veremos cómo se dan las acciones aquí nosotros vemos, estamos viendo un triunfo del Albo un triunfo del local de Albois menos 2.5 en cuanto a goles bueno creo que anota solamente Albois es lo que nosotros vemos y 60% para el triunfo local 30% para empate y 10% para el equipo de Zárate esa es nuestra visión simplemente cada uno tendrá que sacar su conclusión como siempre muchísimas gracias abrazo de gol que Dios los bendiga los prospere y los proteja cada uno de ustedes futboleros su familia y sus amigos